Que vaina con el destino, se puso viejo mi viejo, se acabó su juventud y hasta perdió los reflejos esos que le dieron fama de ser completo y parejo Fue un hombre que cuando joven era igualito a un conejo Rápido y veloz pa' todo, de muy buenos aparejos, bueno de a pie y de a caballo, de sombrero y barbiquejo Ayer me dijo mi padre este mundo es disparejo, fíjese que así es la vida que cuando uno llega viejo Lo abandonan y lo abotan al cuarto de San Alejo Y en vez de echar para adelante vas pa' atrás como el cangrejo Así golpeó por la vida dijo, pero no me quejo Porque gracias a mi Dios jamás fui un hombre pendejo Hubo más de una patrona que le vacuna el abejo Y más de una mamantona que fue herido en la punta del rey Bajo el bambú de la casa, ahí se pasa perplejo Con un bastón en la mano, se queda pensando lejos Oyendo trinar de tarde a rendajos y a su lejo Me duele mirarte así, padre mío en ese complejo Se me aguarapan los ojos y se me eriza el pellejo Lo abrazo y digo caramba, se puso viejo mi viejo Aunque no me dejo plata, padre mío yo no me quejo Me enseñaste a trabajar y a todo darle manejo A ser un hombre cabal que con todo me acotejo Y aquellos buenos modales que a donde voy no los dejo Padre mío te lo prometo que el día que te vayas lejos Seguirá siendo mi sombra mi amigo fiel y mi espejo Haré valer tu apellido y aquellos sabias consejos Lejos viajarán siempre conmigo hasta que también sea bien Un abrazo viejo